Música No me puedo creer que no haya un baño en todo esto por aquí. Pues yo lo hago aquí mismo. Buenas. ¿Qué pasó? Andrés. Pancho de Tejeda. No, hace frío en Tejeda, eh. Ya le digo yo si hace frío, cada vez que voy al baño me da, el pis se congela antes de llegar abajo. Yo tengo que darle calor con el secador para que termine de llegar a la taza. Y madre, pues sí que hace frío en ese baño. Y tanto, hay veces que termino de hacer mis necesidades y cuando me doy cuenta, hay bolas flotando en el aire. ¿Bolas? ¿Y qué son esas bolas? Pedos. Pedos, mi madre. Pedos congelados. Tú le arrimas un mechero y hacen... Mi madre, pues chiquito es frío, eh. Ya le digo que sí hace frío. Oh, cuando un chiquillo se pone malo arriba en Tejeda y le da fiebre, lo metemos debajo de la mesa para calentarnos los pies. El invierno pasado me estaban tocando en la puerta a mi casa. Mira, unos golpes que le iban a tirar abajo. Cuando abrí la puerta, ¿sabes lo que era? Un muñeco de nieve para que lo dejara entrar. Pancho, me parece que está llenando tu teléfono. Sí, creo que sí. Esto... André. Eh. ¿A ti te importaría...? Eh. Eh, sí, claro. No hay problema. Espira. Tranquilo. No hay prisa. No, no. Si no hay problema. Aquí cuando ella llama, la única que habla es ella. Sí. La misma persona que es mi mujer. Sí. Sí, dime. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas, eh. Hola. Andrés. Pepín. Yo soy... Miguel. Somos del grupo folclórico. Es Pancho, de Tejeda. No. Hace frío en Tejeda, eh. Espérate un momento, cariño. Ya le digo yo. Fíjate si hace frío que yo me lavo las manos con los guantes puestos. Sí, sí, sí. Dime. Estoy aquí en el baño. Está sonando un móvil. Sí. Es el mío. Seguro que es mi mujer. Ya no se puede ni mear, coño. Dímelo a mí. Sí. Sí, sí, cariño. Te escucho. ¿Qué es? Esto es... Pepín. ¿Te importaría que...? Claro, hombre. Miguel. Si no te importa y me echas una manita aquí. Coño, a ver, parece mentira. Somos amigos cacharros pintura. Sí. Hola. Hola, cariño. No. Estoy aquí en el baño meando. Sí. 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 Hola. Hola, cariño. Estoy aquí en el baño meando. Sí. Sí. Te quiero. Mira, entonces ustedes son del grupo folclórico. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y por qué no se echó una piecita ahí? Oye, pues estaría bien, ¿no? Coño, se dijo entonces. Vamos. Vamos allá. Venga. Una vieja se comió siete kilos de sardina y toda la noche estuvo sacándole el culo espina. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Rogí la voz! ¡Rogí la voz! ¡Rogí la voz! ¡Rogí la voz! Ay, 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 ay. ¡Rogí la voz! Sí. No, cariño. No. Yo soy del grupo folclórico que están cantando aquí en el baño. Sí. 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 Mientras están meando, sí. ¿Qué coño, sí? No, sí. Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad que sí. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, pues, yo ya acabé. Pues, yo también. Yo, yo, yo voy más lento por la próstata. No. ¿Eh? No, te escucho, te escucho, cariño, que sí, que yo te escucho. Yo es que tengo la manguera picada del frío. Pues, Andrés. ¿Eh? Si no te importa. ¿Eh? Ah, sí, claro, sí, sí. Eh, eh, cariño, perdona mi momento. Vale, sí. 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 Echó. Pancho. ¿Te importaría ir? Ah, claro que no, hombre. ¿Es para que estamos? Bueno, cariño, en cuanto termine, termine, voy para casa directo, ¿vale? Bueno, voy a cortar. Adiós. Pues yo ya terminé. ¿Y tú, Pancho? Ah, sí, también. Pues André, un placer conocerte. Lo mismo digo, Pancho. No, 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 no. Tú perdona, pero es que a mí después de mear, me da cosa. Ah, sí, la comprendo, la comprendo perfectamente, fíjate. Oye, André. ¿Qué? Si un día vas para arriba, para Tejeda... Te llamo. No, abrígate. Fuerte, Carlos. Mi madre, con tanta romería, me entronaste. Aquí mismo me como yo cualquier cosita para coger un fin con fuerza para hacerle tanto una vuelta. Eso es. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le doy la bienvenida. Mi nombre es Brahim Halal. ¿Halal de tirar fuerte? No, señora. Halal es apellido árabe. Ah, está bien. ¿Y qué? ¿Cómo va el negocio? Bueno, no va mal. ¿Tirando? Sí, más o menos. Bueno, mira, Halal, yo quería ver si me podía echar un piquito de comer algo, pues estoy fatigada, desmayada que vengo de la romería. Lo mejor que hace, comer es lo mejor del mundo. Aquí le dejo la carta. Bueno, pues tú me pones, mi niño. Halal, ve un momentito, mi niño, por favor. Dígame, señora. Mira, ¿tú tienes algo para comer o no? Claro que sí, tenemos un montón de comida rica y deliciosa. Está todo escrito en la carta. Sí, bueno, pues entonces me vas a poner... Oye, pero qué prisa lleva, Halal, ve un momentito, mi niño, por favor. Dígame, señora. No, pero no te vayas. No te vayas para yo poder pedir tu fijo comida. Lo mejor que hace, comer es lo mejor del mundo. Bueno, mira, me vas a poner, ya sé. Ponme, mi niño, unas vueltas y unas papitas arrugadas con mojo. No, señora, nosotros no tenemos de eso. ¿No tiene de eso? ¿Y qué tiene entonces? Bueno, nosotros tenemos lo mejor de la cocina árabe. Bueno, puede pedir un delicioso hummus, un couscous. ¿El qué? Couscous. ¿Quién es? No entiendo. Nada, muchachos, eso son... son bromitas mías. Mira, pues, halal, ponme entonces... ¿Qué me dijiste que tenía? Tenemos hummus, couscous, falafel, tabuleta, ajín de cordero. Mira, yo no entendí nada. Yo no entendí nada. Mira, déjame pensarme, lo fico, pues yo esto no lo he probado en la vida. Lo mejor que hace, pensar la mejor decisión. Mira, ve un momentito, mi niño, si me hace el favor. Dígame, señora. Mira, me vas a poner una croquetita con una bolita ensaladilla y una cuarta vino, ya está. No, señora, nosotros no tenemos croquetas. ¿Cómo que no? Si yo acabo de ver la foto de las croquetas, ahora mírala, aquí en la carta. No, 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 señora, nosotros no hacemos croquetas. Esa foto es de nuestro delicioso falafel. ¿Falafel? Pues tiene nombre de cantante. Falafel. Pero estos son croquetas, ¿no? No, exactamente. Es una mezcla de garbanzo molido con especias. Se lo recomiendo. Bueno, pues fume unos garbanzos de esos. Lo mejor que hace, elegir falafel más rico del mundo. Sí. Y unas papitas arrugadas con mojo. No, señora, no me entendió. Nosotros no hacemos papas arrugadas con mojo. Nosotros hacemos humus, couscous, falafel, tabuleta, ajín de cordero, un kebab. ¿El qué? Kebab. Kebab. No, 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 no. A mí eso no. Mira. A mí ponme algo que tenga mucho en tuyo. Tú no ves que yo desayuné temprano y me boté para la romería todo el día. Ah, entonces mejor un tajín de cordero. No, no, cordero no. Cordero no, porque eso me repite, muchachos. Y venga a rutar todo el día, venga a rutar, rutar. Mira, déjame echarle un ojito para la carta para yo pensar, pelufisco. Lo mejor que hace, pensar tranquila y luego decide. Vale. A la vez un momentito, mi niño, si me hace favor. Mira, mira. Dígame, señora. Mira, ya sé, mira. Me vas a poner un couscous de esto, ¿vale? Pero con conejos salmorejos. No, señora, nosotros no tenemos conejos salmorejos. Coño, tampoco. Bien, madre. Pues mira, también lo primero que trinta, pues yo estoy ya desmayada. Coño, que llevo todo el día con una agüita guisada. Mire, le voy a poner un delicioso tabulé, que es una ensalada típica de Siria y Líbano. Sí, sí. Y unas papitas arrugadas con mojo para ir picando mientras. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mi niña, como te lo explico. Nosotros no hacemos papas arrugadas ni papas arrugadas con mojo ni conejos salmorejos. Nosotros hacemos humo, couscous, tabulé, falafel, tajín de cordero. El falafel lo servimos con una deliciosa crema de yogur. Ya está, ya está, no me digas más, mira, ya está. Me va a poner unos pejines con la crema de yogur. Que no tenemos pejines, coño, ni pejines, ni papas, ni mojos, ni croquetas. Y una pellita gocio. No, tampoco tenemos gocio, como se los explico. A ver, tú ya te explicaste muy bien, mi niño, pero hombre, yo gocio, pues, yo sí pensé que tenía. Como el día de Canarias. No pasa nada, yo busco otra cosita, mira. A ver, mira, ya está. Esto, lo que ponen aquí, quiero potas con especia moruna. Pato con especia moruna. Bueno, coño, bueno, coño, fuente dificultad para pedir un plato de comida aquí. Mira, jala, te vas para la cocina y tú lo primero que trinques me lo traes, lo primero. Lo mejor que haces, traes lo primero que trinques. Sí, y unas papitas arrugadas con mojo para acompañar. Que no tenemos papitas arrugadas, ni papitas ni mojos, cojones. Eh, eh. Bueno, lo que me faltaba a mí el día de Canarias fue que yo sí que no. A mí me baja esa suma porque te juro, ojalá, que te comes la carta y sin especia. Vamos a ver, señora, esto es un restaurante árabe y no tenemos papitas arrugadas. Así que, por favor, mire la carta con calma y me dice. Bueno, pues espérate a ver si yo me aclaro. Lo mejor que haces. A ver. Hola, ven para acá. Dígame, señora. Ven para acá. Mira. Ya está. Me voy a poner las croquetas de garbanzo esas que dijiste antes con la crema de... Con la salsa de yogur. Esa, pero yogur desnatado, que tengo el colesterol alto. Falafel, lo mejor que haces. Eso. Un plato delicioso. Y... ¿Qué? No, que no me pongan nada de picante. Porque eso, mi niño, eso me repite. Eso me sienta fatal para todo. No se preocupe que no lleva picante. Y no te olvides las papitas arrugadas con mojo. Que no tenemos papitas, ni papitas, ni mojos, ni alborejos, ni nada de eso. Ya, hombre. Mira, a mí me tienes que marear que yo ya no sé si tú tienes o no tienes. Tú dígame, dímelo. ¿Sabes por dónde se pueden meter las papas arrugadas? Y el mojo. Y el mojo. ¿Sabes por dónde se pueden meter las papas arrugadas? Los pejines, el conajo, el salmorejo, todo eso, pora. Je, je, je. Bueno, 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 bueno. ¿A ti no te enseñaron modales de chiquillo de colegio? ¿Eh? ¿Te parece bonito estar hablando así una señora mayor? Porque te juro como responda que levanto por la mano y te saco la bobería de golpe. Es que me pongo así porque no me entiendo. Ay, qué se pone, que estás nervioso. ¿Estás nervioso? Pues coge ahora, te va a dar un pasillito para allá para que te relaje. Y cuando vuelva me traen la hoja de reclamaciones. ¡La hoja de reclamaciones! Encima quiero la hoja de reclamaciones. Y rapidito, que estoy fatigada, que no he comido nada. La hoja de reclamaciones, lo peor que hace. Y de paso, cuando vuelva me traen mis papitas rugaz con mojo. ¡La madre que la parió! Está bien. ¡Hala! Ya está bien. Está bueno. No pasa nada. Tú habla bonito, que eso no cuesta nada. Y vamos a hacer una cosa, mira. Yo me voy a ir contigo para la cocina. Porque tú no te vas hoy de aquí sin aprender a zangochar unas papas. El mojo lo hago yo, que no me gusta picante. Y como tú me digas que tienes un pisco de anís en esa cocina. ¡Hala que yo aquí te enseñe a tocar el timple! ¡Tira! ¡Venga! ¡Venga!